en el camino de la selección Colombia hacia el mundial de Rusia 2018 desde Bogotá el reporte lo tiene Miguel Cruz hola Miguel por más de 18 mil millones de pesos tendrán que responder 17 personas naturales la Federación Colombiana de Fútbol Ticket Ya y Ticket Shop por presunta reventa de boletas para los partidos de las eliminatorias a Rusia 2018 situaciones como si una boleta valía unos 60 mil pesos esta se revendía presuntamente en cerca de 270 mil pesos la Federación de Fútbol ya contestó afirmando que no fue notificada dentro de los términos normativos y que acudirá a otras instancias para una decisión definitiva Miguel muchas gracias